Viene lo que dice la siguiente noticia, Washington no quiere a Sánchez ni a von der Leyen para liderar la OTAN, según The Times. La tarea de encontrar al sustituto de Stoltenberger ha resuelto ser un fracaso, por lo que, no luego, pero ahora es un mandato un año más. Dice que la posible candidatura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para liderar la OTAN causó gran revuelo, sobre todo, tras anunciar el adelanto electoral para el 23 de julio. Aún así, Sánchez, y como publicó en su momento el debate, no ofrece mucha confianza a Estados Unidos y, por ello, sus posibilidades de llegar a ser secretario general de la OTAN serían muy bajas o incluso es nulas. Ante la incapacidad de encontrar un sustituto para el noruego que satisfaga a todos los países miembros de la alianza, el problema se ha atajado, finalmente, prorrogando un año más el mandato del economista noruego. Muchos han sido los nombres que se han barajado y el de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habría sido uno de ellos. Pues, les voy a decir a ustedes por qué Sánchez, aunque tiene buenos padrinos, por ejemplo, un buen padrino de Sánchez es el señor Soros, pues no va a estar en la OTAN, no va a dirigir la OTAN, principalmente porque Estados Unidos se ha puesto. El jefe de Sánchez, el jefe político, el jefe económico Soros, el jefe político Zapatero, el señor Zapatero es el líder del cárter de Puebla, el señor Zapatero es el embajador de la dictadura de Venezuela y Sánchez ha metido en su gobierno, no, atención amigos, y esto lo saben todos, esto no es desinformar, Ángel Barceló y Yolanda Díaz, esto no es desinformar, el señor Sánchez ha metido en su gobierno un partido franquicia de una potencia extranjera como Venezuela, que es un partido marxista, entonces esto crea desconfianza, porque los vínculos de Sánchez, imagínense controlando la OTAN, tendría en el eje del mar, tendría prácticamente información al dedillo, seguramente que Putin estaría dando saltos teniendo a Sánchez dirigiendo la OTAN, sabiendo a Sánchez de quién depende y quién es su jefe político. De hecho, fuentes de la Alianza Atlántica, que han consultado varios medios de comunicación que afortunadamente ejercen un buen periodismo, ya saben ustedes que en las buenas piezas de periodismo hay una T, una T que viene abajo enmarcada en un cuadradito, que significa que ese reportaje ha pasado los controles de un proyecto precioso que tiene un impulso anglosajón que se llama The Trust Project, es decir, es una supervisión que hay por parte de varias universidades y varios diarios anglosajones que certifican que efectivamente, ustedes fíjense en la T, bueno pues los reportajes que tiene la T, que hemos estado consultando, la Alianza Atlántica ha explicado a esos periodistas, pueden ustedes meterse y verlo, que se ha caído de la lista de Biden por los vaivenes permanentes con Unidas Podemos con respecto al apoyo de Ucrania, porque efectivamente España pues es parte del flanco sur poco duro con Rusia y tú has apuntado muy bien la alegría que tendría Vladimir Putin. Por lo tanto esa posición, vamos a decir, de perfil de Pedro Sánchez, su ansiado puesto en la OTAN pues ha caído, ha caído enteros. Y por lo tanto yo creo que ni siquiera él se lo esperaba. Es verdad que hacía varios meses que ya a pesar del esfuerzo por aproximarse al presidente de los Estados Unidos ha sido en balde y yo creo que ha sido el origen, ha sido el maridaje con Podemos.